hola qué tal a todos un saludo para cada uno de ustedes en este momento les voy a enseñar cómo preparo yo una rica muy rica nieve de guayaba deliciosa les va a gustar la receta ya tengo 10 listas aquí lo que tienes que hacer es coger una guayaba quítale el cafecito esto la cortas por la mitad y con una cuchara le vas a quitar lo de en medio para que no tenga las semillas y es todo lo que vamos a necesitar pues las guayabas yo no sé ustedes pero a mí me gustan tanto las guayabas entonces ya son 11 y 12 vamos a usar 12 guayabas son las partes por la mitad y con una cuchara le quitan las semillas del medio y las vamos a las vamos a poner a cocer con una taza de azúcar hasta que no estén bien cocidas para poderlas como machucar así para que quede como un puré así de que las voy a dejar aquí unos 10 minutos voy a este voy a dejarlas 5 minutos y luego ya las chequeamos han pasado 5 minutos y así están las guayabas no saben que olor tengo aquí en mi casa riquísimo olor ya se están desbaratando solas los vamos a dejar otros 5 minutos y yo creo que ya van a estar ok tienen 10 minutos hirviendo y pues como ven ya este les voy haciendo así y desbaratando las todas entonces ya están todas este hay unos pedacitos todavía que se pueden ver nuestro postre lo pueden dejar así para que tengan los pedacitos chiquitos o lo pueden poner en la batidora para que se haga un puré bien bien hecho ok pues lo vamos a apagar y lo dejamos enfriar así quedó la guayaba este la voy a dejar enfriar pues como ya es tarde de un día para otro para poder seguir con la receta ok se la ponen le ponen un plástico y la ponen en el refrigerador y este mañana hacemos la receta vamos a continuar con nuestra nieve de guayaba la deje toda la noche en el refrigerador y así quedó nuestra guayaba con azúcar se acuerdan que le pusimos una taza de azúcar pues ahora le vamos a poner una taza de leche de coco quiero mostrarles la leche de coco que yo compro pues esta es una de mis favoritas he tratado de varias diferentes marcas pero esta es deliciosa se la recomiendo esta entonces le pusimos una taza aquí pues como les dije ustedes restiren si la quieren dejar así para que tenga pedacitos de guayaba o batirla pero yo la voy a batir quiero que este más todo bien bien molidito entonces la vamos a moler pues ahora si ya quedó bien el puré que rico déjeme olerlo que delicia ok entonces ahora lo que nos hace falta es vamos a usar una cajita de estas de crema es la mitad de estas cajitas de café grande ok para hacerla hasta que se suba bastante que quede bien espumosa la whipped cream es crema para batir pues yo veo que son como dos tazas y media yo creo de aquí así quedó nuestra crema batida entonces ahora le vamos a a poner este que rico no queremos dejarle nada porque este tan rico para los que nos gusta la guayaba esto va a ser vamos a manejar una nieve deliciosa ok entonces ahora lo que queremos es irles dando así como vueltas nada más a la vuelta así vueltas para que se mezcle bien sin que se baje mucho la la crema que rico que delicioso parece que ya está bien mezclada entonces ahora necesitamos ponerla en un traste de y lo vamos a poner en el congelador y así queda nuestra nieve de guayaba la vamos a poner al congelador de un día para otro ok así quedó nuestra nieve de guayaba vamos a a sacarla vamos a probarla yo les digo mmm mmm está deliciosa tiene un sabor riquísimo a las personas que les gusta un poquito más azucarado pues les recomiendo una taza y media de azúcar pero para mí está deliciosa como no me gustan tan dulces las cosas está riquísima y y y y y y y y Gracias por ver el video.